Música Espera, yo te digo cuando aparezca Lely, ¿verdad? No mire chiquita, esto se va a poner fe No esta Lely, no lo veo, es que es niebla Ahí está Mira esto, chámate con esto ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Chámatos, poned diez, diez silicófilos Es roja, es lo que existe Una Buenísimo Problema resuelto Y uno nuevo empieza Otro balo Está arriba, está arriba ¡Esto que es mamá! ¡Extrema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!